¡Hablamos, estudiante! Números racionales y irracionales. Alashmo. Es hora de nuestros consejos podcast semanales. National Rational. Donde se deja que la gente sepa si sus números y sus problemas son racionales o irracionales. Y Amador 1, estás en el aire. Para mi fiesta de los premios de las películas, tengo seis moldes de gelatina en la forma de la cara de Ben Affleck. Yo lo llamo Gel Argo, pero tengo ocho personas. ¿Puedo dividir de manera uniforme? ¿Es esto razonable? Gracias por la pregunta. Aunque cada persona no obtendrá una cabeza entera de Affleck, pueden obtener una fracción de uno. Cada persona tendría seis octavos de Affleck, que puede reducirse a tres cuartos. Esto puede no ser un número entero, pero es un número racional. Un número que se puede escribir como el cociente de dos números enteros. Siguiente llamada, estás en el aire. Realmente quiero flaquillos como la primera dama. Yo me tendría que crecer el pelo un adicional de tres pulgadas. ¿Es racional? Sí, tres es un número entero, y un número entero es racional. Está bien, pero mi peluquero me quiere cobrar raíz cuadrada de dos para el corte de pelo. Ni siquiera sé si se trata de un acuerdo o no. ¿Es racional? Nos alegra que me pediste. No existe un número racional que, cuando se multiplica por sí mismo, nos da una respuesta de dos. No hay un equivalente del mundo real para la raíz cuadrada de dos. No se puede medir la cantidad de la vida real con este número. Este número es irracional, lo que significa que podría ser el momento para que usted encuentre un nuevo estilista. Sí, entonces la próxima vez, cuando hablamos acerca de cómo llevar una vida de pi sería irracional. Pero dividiendo tres pies entre cuatro personas sería totalmente racional. A excepción de la indigestión después.